Presenta el artista invitado El día de hoy como siempre en el programa tenemos que mostrarle alguna cosita cada día, algo peculiar A mi me parece sui generis, peculiar, único, poco común, descomunal Ver este grupo de jóvenes es una banda muy conocida, es una banda de jóvenes Me junto a ellos, joven Un placer Denle un aplauso a estos chicos por favor Oiga ese quinceañero Si, Jack Cinco y Jack Cousteau Campeón, bienvenido, su nombre Daniel Daniel Paul Paul Debbie Debbie Yo David Freddy Freddy Henry Henry Una preguntita, usted está bien aquí, ¿qué hacen ustedes metidos en el grupo de Aladino? No, no es así, no, no es así Maestro, bienvenido, ¿cómo va? Bueno, el grupo se iba a llamar 40 y 20 Se llamó 60 y 20 Generoso porque era 60 y 20 180 libras y 20 Pero decidimos ponerle mejor Jack Cinco, sin competencia Está bien, sin competencia, muy bien, no creo que tengan competencia, así como está organizado No lo creo Cuénteme un poco, ¿cómo así? ¿qué? ¿de qué? ¿por qué? ¿y para quién? Bueno, el grupo tiene unos 3 años, 4 años recién de preparación Bajo la comandancia del abogado Fernando Romero Y él es mi gran amigo, ex compañero de universidad Y decidimos, me dice Aladino, ¿tú estás en...? Fusionarse Sí, hacer una fusión ¿Y qué te parece? Le digo, me parece ideal ¿Sigue siendo 69, 10, 60 también para Jack Cinco? Bueno, para ellos o para mí no hay problema Me llaman para ellos y yo los pongo a ellos Ok, ¿qué canción es? ¿Pelo suelto? ¿Cuál? ¿Qué tema? Bueno, ni parado ni suelto El tema se llama Son los celos en español En inglés se llama Son los celos Ok, muchas gracias Niños, los felicito, de verdad Sigan adelante, adelante del señor Con ustedes, aquí está Tremenda fusión, me gusta la originalidad de estos muchachos Jack Cinco con Jack Seis ¡Chao, Ecuador! Jack Cinco y Aladino Vamos a ver, please Let's go now Jack Five, right? ¿Qué pasa Aladino? ¡Espite el cinco, hermano! ¡Hermano! Te prohíbo que Que al estar junto a mí Le sonrías al otro ¿Qué pasa por ahí? Sea tu primo, tu hermano, tu amigo Cualquier día es peligroso En este mundo perdido Te prohíbo que te vistas así Porque todos los hombres que te ven por ahí Quieren tenerte a gritos en tus damas Y a mí toda esta morida Ya me están causando un trauma Son los celos que me matan Son los celos que me matan y te pido No te pongas de esa blusa que te está Miendo el ombligo No lo mires que esa vaina no me gusta Tu mirada de coqueta me disgusta No te pongas, estas faldas tan chiquitas Dime al de este pasado Que me quedo sin cocheado No sonrías, te queda bien tu pico No te pongas, en tu escote te lo pido Y ponte un traje que te nace hasta la oreja Este mundo es peligroso Y hay que abundan los morbosos Muegosos, no soportamos mal No la mires Te corríbo que te Y te voy a advertir Si tenías amigos Que murieron para ti No quiero saber más nada de amistades Porque si no estás conmigo No estarás ya con más nadie Te he corrido mujer Y te vuelvo a advertir Que a las clases de inglés No vuelvas a asistir Ese tícer que es finito y colorado Para mi temor no sea Aunque digas que es tirado No te pongas, no te pongas, no te pongas No te pongas, no te pongas No te pongas, no te pongas En la playa He perdido un gran traje de buzo Evitar de una paliza Que no estoy tan seguro No te pongas, solo celos que me matan Si te celo es porque te quiero muchacha No soy yo Que contesta las llamadas O te rompo el celular 69, 10, 60 Solo celos que me ponen queridote Mejor quédate en la casa con candado Y picaporte Con candado y picaporte Con candado y no de chapa Con candado y picaporte Con candado y cuatro chapas Con candado y picaporte Ah, claro, no sales Estás, sigo estando A todo dar presentó El artista invitado